¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! Dios, ¿parpadea usted de la pantalla? ¡Qué coño que es la luz del angagone! ¡Mátalo! 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 ¡No estaba yo más alas! Yo aquí un ordenador, ¿no? ¡Introducir contraseña! ¿Queréis coger el trofeo o esto? Es que no sé, pero la verdad es que un poquito aturrullado ¿Esto qué es? Fusil de asalto La RAM 7 Vamos, si quieres Bueno, ¿dónde vamos? El bus ha acertado ¿Por qué no cambio el color del helicóptero, tío? Que tengo el color guapo, negro Y yo me he dejado todo rayado porque no se cambia el color Contrato completado Así se hace Bueno, ¿eso qué se supone? ¿Que te da cosa o qué? Ahí explicándome por qué no sé ¡Hostia, que me he caído, tío! ¿Qué es yo, qué es yo? ¿Qué me he caído? No es nada, levanta Me he quedado sin placa al caerme, se le punto Vale, yo estoy cogiendo Ese soy yo, ¿eh? Yo estoy subiendo Estoy respiñando porque hay cosita por aquí Abro puerta De la larga rima Yo tengo el que Vale, vamos a subir con el dedico Me pongo a los mandos No puedo, tío Es la bola No No me deja Me desplazo, ignorad eso Ah, ah, ahora Vale, vale Yo le he dado uno Se van No Lo veis Está ahí abajo, ¿eh? En donde usted le tiene marcado No No, me han dado, me han dado Yo tengo un trofe ¿Y lo suelto aquí? Ya, está ahí Uno ha suelto ya Aquí hay uno en la tienda ¡Coloco explosivo! Está aquí abajo, está aquí abajo ¡Coloco explosivo! Ya voy Tiene para arriba Venga Venga, aquí tengo yo el dinero Aquí hay una entrega de dinero No sé si es para que los que me van a matar primero ¡Oh! ¡Tía, colega! Venga, va Arriba, arriba, arriba Arriba hay uno Arriba hay uno En la otra estrada Sí Ahí, abatido Allá Arriba hay uno Arriba hay uno Lucha a vierde Y tu lucha habrá terminado Arriba hay uno No, 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 no Me he dado caña Yo tengo un escudo, ya está Toma Fuera Uff, que presión tío, yo con este juego no puedo tío Eh, no, 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 no Sí, me azotea tío, porque me he hinchado ahí otro Esta es buena también Sí, no Espera, mi mujer Dime Eh, espérate Sí, porque estoy en cartoncillo y en mitad de la partida O sea, es que como salí como que no voy a poder Vale, espérate un momentillo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y compro placa, no? No, ya no tengo para más nada No, 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 no No sé, es que le digo, yo no estoy con... no controlo esto ¿Puedo ir? Vale Ahora es que he arribado a decirle yo Yo estoy con Franco ahora Eh, cuidado que hay uno cerca Eh, eh, eh Ahí hay uno Enemigo marcado Abatido Baja confirmada Uno menos Sí Sí Tío, el arbo, quema la pipa con el puto arbo, tío Eh, acá hay un paracaídos detrás de esta casa Sí, un paracaídos detrás de esta casa Sí, un paracaídos ¿Tenéis de Franco? Vale Ahora mismo no está la cosa para ponernos a suerte a costa, bola No hay No hay No hay No hay No hay Voy por él Vale No, no Espérate Lo tengo al lado Mantente alerta Eh, mierda Ahí enfrente Ahí, ahí, ahí Me están dando por dos lados Por detrás y por delante, tío En la casa En naranja hay gente En naranja, en naranja ¡Bubo! Enfrente en la casa Bien No Pues no lo ha tirado No, pero por lo menos está abatido Bueno no, ha batido no está Marco, por tu... ¡Ey! 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 Marco voy contigo ¿Marco pasará? No Por lo menos lo distraigo El gas está acercado Está detrás tuya, detrás tuya está 100 balas, 100 balas, ponte el escudo Mierda, 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 me está disparando Me está disparando por el canal, vamos acá A ver si cargo A ver si cargo Mierda, se me ha metido Se me ha escondido el cabrón Tengo 26 balas nada más ¿Cómo puedo subir yo para aquí? Mierda, no te puedo creer que me va a matar esto ¿Dónde está? Ahí hay uno Me quiero afavorar, tío ¿Dónde está? No lo veo ¡No lo vea, tío! ¡Qué coraje, tío! Uy, tío, hablamos, ¿vale? Venga Mira, tío, me ha matado sin apuntar y nar, cabrón A ti ya, yo que te quedaba de vida con el gas y todo Vamos, con un elusto No! Gracias por ver el video.